Les habla Fernando Palomo, este partido de semifinales de la Carabao Cup pinta para... que esté lleno de emociones. Newcastle United enfrenta el Manchester City. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo tipo gol. ¡Mirá eso! Ahora todos a levantarse a vación para este muchacho. ¡Qué antajada! ¡Luego a pegar! ¡Chambito el arquero lo dice así! ¡Salvador arquero! Y ahí se viene otro córner. ¡Ahí el disparo! ¡Ahí está Dolors! ¡Soy el primero de la semifinal! ¡Cuán importante puede ser este gol! ¡Importantísimo nomás! Continuamos el partido. Newcastle urgido del empate. Muy inteligente el rival, arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bucha. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Empala la pelota! ¡Y lo hace! ¡Gol! ¡Losón! ¡Qué categoría para levantar la pelota! ¡Vieron cómo la picó un genio! ¡Qué calidad para definir, eh! ¡Qué delicatese, como se dice! Te parecía fácil, pero no lo es. ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! Ahí leí de la ventaja. ¡Hay mucha chance de que esto termine bien! ¡El paro que le dice que no! ¡Era un golazo! ¡La verdad que hubiera terminado siendo un golazo y la jugada había sido preciosa! ¡De Bruyne! Sergio Gómez ¡Ya se nos queda el portero! ¡Ahí está! ¡Era tan fácil como darle un pase a la red! Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota? ¡Y no le queda más que el arco! ¡La solución es fácil! empujarla y salir a gritar el gol la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo se les fue el balón esto termina en gol no entiendo como se ha perdido eso no siempre se le dan chances como esa tiene la pelota y cuenta con opciones el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante ahí le queda y puede ser buena qué oportunidad se les acaba de ir miren la cara del técnico no lo puede creer interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella a ver en qué termina esto atento que la jugada sigue tapadón del arquero ojo lo hace un fallo en la meta la pelota quedó ahí nomás para entrar qué bien aprovechó el equipo rival de la pifia del arquero para marcar el gol a pesar de que en primera instancia pudo haber hecho un poquito más bueno la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría se aleja más en el marcador y fíjate el técnico la carita julian álvarez ahora buen chance para anotar eso termina el gol ha anotado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente este sí que tuvo tiempo barato hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito le dejaron todo el espacio libre hizo lo que quiso y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 Phillips ahí están filtrando la bocha Tapa es atento se queda con el balón respirando ya con calma tras el peligro mete bien la pierna ojo que trae compañía ahí de la ventaja para Manchester City y ahí se viene tiene una chance ha recuperado ya la pelota para su equipo pensemos que están distraídos malos no son aunque muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla habrá un hombre de refresco para este equipo De Bruyne un tiro libre que ha sido detenido sin problemas tremenda intervención sigue en movimiento no cae a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una nación se viene ¡ahhh! ¡qué increíble! llegó con los coles era un ramo el tercero del partido la defensa costrella no sabía dónde estaba parada ni encontraron la pelota en ningún momento qué hermosa jugada la combinación fue perfecta la defensa rival perdida encima produjeron para marcar el gol así como ve este partido muchachos no sé si quieren seguir jugando lo que quiera se logra meter por la banda balón que va el segundo palo aplauso para el keeper tremendo lo que ha hecho el arquero Julián Álvarez ahora esto parece bueno ¡ojo! ahí se viene ¡ahhh! esto es una paliza de verdad vergonzoso resultado para los rivales y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con la defensa el pase Fernando fue espectacular y no podía desaprovechar esa oportunidad directamente lo fusiló con un remate violentísimo la combinación de técnica y potencia de cara de gol fue sensación era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro se esfuma Álvarez la tiene preciso el balón detrás tapa muy bien el disparo que buena tajada como este de dos partes llegamos a la mitad desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy bueno Fernando ¿qué podemos decir? Miraki ha tenido oportunidad de patear el arco pero solamente consiguió un gol no es malo comienza el segundo tiempo nos ponemos las pilas con el Manchester City moviéndola como cuando la que te gusta termina con el novio hay espacio gol cayó otro nomás imparables de verdad y esto no lo remonta nadie bueno hizo lo que tiene que ser tampoco era tan difícil ¿no? si falló un gol de eso es mejor que bueno retirar del ticket de otra cosa ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno se deja atrás a la defensa se tiene una buena oportunidad rebota en el pala gol gol mamita qué gol bueno mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto si bien el tiro fue perfecto el arquero no hizo nada pero por la jugada tenía que terminar bueno la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría se aleja más el marcador y fíjate el técnico la carita una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado ahí le llega el apoyo Julián Álvarez ahora muy buen balón a la espalda de la defensa se fue el disparo con mucha potencia estaba cerca la verdad que la distancia era para pegarle de esa manera pero se pasó mucha fuerza le dio qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa espectacular atajada si la pierde no estén problemas confirmenlo señoras y señores porque Rodrigo ha sido traspasado al Bournemouth quien estará contento me imagino que aparte del equipo será el entrenador porque el refuerzo que han conseguido es impresionante está lesionado no puede más este chico está lesionado ahí va habilitado para definir y ahí se viene tiene la chance pésima noticia se lo clavó en su propio arco la verdad que no sé si se ha dado cuenta lo que acaba de hacer sin duda hasta él mismo está sorprendido ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno levantan la bandera y fuera de juego muy cerca estamos de la Premier League con un encuentro en el que el Newcastle United recibirá al Manchester City ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar rela esto es magia se viene el gol aplausos que gran intervención es buena esta recuperación ojo era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro se esfuma mira que bien la presión alta para eso se hace parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró así nomás se despidieron de la pelota tira la pelota y cuenta con opciones Álvarez la tiene hay un rebote claro recupera la bolca en campo contrario a Tintos la tiene ahí para darle gol la defensa no sabía dónde estaba parada el ataque duró una barbaridad pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿para qué? para recuperar la pelota así le fue le convirtieron en el gol la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de goles una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado buen robo de Barón un juicio que lo clava esto no lo puedo creer no, 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 no no puedo no puedo creerlo ya está lo erró pero no lo puedo creer Marito contame cuál es el siguiente partido del Manchester City y los jugadores se preparan para enfrentar al Newcastle United en el siguiente partido de la Premier League no parece un partido complicado pero cuidado hay que prepararse y no confiarse defiende bien para recuperarla buena intervención del arquero Mateo Kovacic ahí está de nuevo quedándose con la pelota entra solo se quita el rival y los deja desparramados lo define y lo hace y con el arco lebre era fácil y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor podría haber paseado antes de llegar al arquero pero se tuvo confianza Logan vetea y después le queda solamente empujar la pelota la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar el juez que piensa pero es falta del City tiro libre ya vamos por los 37 del segundo tiempo Julián Álvarez sigue manejando la pelota pegadita al pie ese falta y atentos que era el último era el último no había nadie más el árbitro que va a sacar la tarjeta roja se estuvo crey Fernando porque le sacaron la tarjeta roja era evitar el gol o algo menos pero libre que nos pasa en el muro defensivo intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego será gol ahí está vamos a abrazar al que tiene a lado este gol lo merece a festejarlo con todo la alegría la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado son los cuatro minutos y esto se acaba el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay tuiño tiene una gran oportunidad viene ahí el portero la pelota sigue de juego bastante claro hasta obvio tendría y la chimbomba va a ser suya y lo que se viene es tiro libre por el Manchester City un disparo muy lejano cayó fácil el balón en las manos del arco ya no tiene la pelota ahí va el disparo al arco lo que se viene es un córner le pega la pelota salvador a manos del arquero el árbitro que nos dice que se termina el partido ganó el 7 en la ida yo no sé si van a proponer Fernando lo que hicieron en el primer partido salieron a buscar un resultado y lo consiguieron fue un muy buen partido ganaron con mucha diferencia quiere decir que este partido pueden tomarse con calma son 90 minutos que lo pueden disfrutar están muy cerquita de la final que lo pueden ¡Gracias!